¡Muy buenas a todos chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bastante bien. Espero que no haya petado el vídeo porque estoy editando ahora mismo otro vídeo. Así que espero que no haya petado. En fin, vamos a comentar un guance de un anime de esta temporada, Adnulfeta, que va a empezar, antes de que se me olvide, va a tener un juego, no sabemos cuándo, lo han confirmado creo aún, pero va a tener un juego próximamente, claro, aquí lo pone, obviamente aquí lo pone, pero va a tener un juego, lo cual no sé de dónde va a sacar el juego porque es que no sé qué tiene sentido. Es una hermana que su hermano mayor murió y que la reencarnó en un robot, o sea, no sé de dónde vas a sacar ahí un juego, pero pinta interesante. Eh, aquí está el mundo de los juegos lanzados simultáneamente, juegos, animaciones, en la planificación, conjuntamente, sin inicio de la descripción de anime de otoño. Vamos a ver cuándo sacan. Y no sé si será un juego en plan de que tenga que pagar, un juego online, no tengo ni puta idea. En fin. Voy a conocer a los Xbox Nox Sky. Oh, mira, el bono de la tienda Steam versión del juego en un pet. Me encanta la hermana mayor, a ver, la hermana menor es como una hijita, pero la hermana mayor me encanta. Momento, momento. Me encanta con este episodio actual, eh. Bueno, que vida, no vamos a poner eso porque después voy a decir esto. Estoy publicando una imagen y... Me ha quitado el vídeo. Null, vale, aquí está. Null es la inventora genia de la escuela primaria. Quiere a la hermana perdida con un robot, no sé. No quiere ir a la escuela. Y sigue sin ir a la escuela. Llevamos tres capítulos, este es el cuarto capítulo. Y sigue sin ir a la escuela, lo cual... Joder. Qué puto suertuda. Peta. La hermana de Null que falleció. Su personalidad... La personalidad amable de mi hermana. Le gusta cocinar y el sabor no es bueno. Vale. Me encanta, tío. Es que es súper mona la hermana, te lo juro. La hermana mayor es súper mona. Peta. Robot antiguo, desarrollado por Null. O sea, el propósito es enviar el limo a la... No sé qué. El propósito es enviar la hermana a la escuela. B... No tiene sentido. Todas las traducciones pareces. A ver, la historia. S de cuatro. Aquí está. Por fin salió. Hermana, tienes que ir al espacio. Entremos desde la forma. Null fue llevada por la propulsión a chorro que llevaba de la moesía escolar. Aunque la escuela se evitó librientemente llegar al universo. Puedes irte a casa, derecho. Puedes irte derecho a casa. Lo que estamos viendo aquí, a pequeña Null. Qué bueno, tío. Te juro, yo sigo rellado. ¿Cómo le ha sacado un juego? Es que te juro, estoy en plan de... ¿Cómo la dice que le van a sacar de aquí un juego? Si va a ti empiezan a mí me chif. Lo de... Le ha sacado un juego es el Rifle is Beautiful. Que... A ver. Tío, creo que sí leí. Perdón. Yo creo que sí leí que tenía... Que iba a tener un videojuego en Rifle is Beautiful. Pero no sé. Ahora es cuando digo, lo busco y no lo encuentro. No sé. Bueno, no sé si fue imaginación mía o qué. Pero bueno, en fin. Bueno, aquí estamos viendo aquí a Null con unos parlantes. Parlantes, no sé qué es. Parece... Bueno, esto parece de un mecha. Literalmente de un mecha robot. Parecen estos. Están en el espacio aquí. Vale, son propulsores, ¿vale? Aquí estamos aquí. Pero aquí está volando con los propulsores ahí. Pues sean propulsores. Parecen mechas, tío. Y de repente... De una escena a otra vemos a Null que ha llegado al espacio. ¿Dónde está... ¿Dónde está nuestro robosito? ¿Dónde está nuestro robosito? Que te juro. La canción de peta robot fue súper graciosísima, te lo juro. Hasta tiene una etiqueta atrás en el culo. Porque le rompí el culo. Fue graciosa, tío. Te lo juro. Fue graciosísima, partió. Vamos, es la caja teórafica. En fin. Y el anime es súper gracioso. Es un anime corto de unos 7 minutos o algo así. Si no me falla la memoria. Pero... Oye, pinta... Pinta divertido. No os voy a engañar. Pinta divertido. Así que nada más. Yo aquí lo dejo. Vale, hasta la próxima. ¡Gracias!